Scherzo, es la forma musical que tiene partes unidas por trozos musicales que contienen escalas, arpegios y otros recursos. Chacona, danza de procedencia española armada sobre un obstinato y de repetición por seriación, estructurando un compás de 3-4. Preludio, es la composición de carácter introductorio que generalmente precede una fuga u otras composiciones. Fuga, género polifónico que nace al combinar una técnica altamente desarrollada con la inspiración popular, consta en sus inicios de 3 voces y luego de 4, una de las cuales es ejecutada por un instrumento. Gracias por ver el video.